Estamos en el taller junto a Leila, ¿cómo andas Leila? Hola Ro, muy bien, muchas gracias acá por invitarme, muy contenta de venir a arte nuevamente. Me alegro, me alegro, hoy con una técnica bastante novedosa, creo que nunca vistan artes. No sé, es un falso mosaiquismo y la idea, estamos con un eco-gesto esta vez, porque vamos a reciclar bandejitas de telgopor, de las que tenemos del supermercado. Las que vienen al fiambre. Las que vienen al fiambre, también una bandejita, le sacamos laterales, aprovechamos la parte plana. Bárbaro. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a cortar con un cúter, marcamos primero con lápiz, regla, unos falsos mosaiquitos, en este caso son tecelas, que van a representar mosaicos, podría decirse, de mármol, ¿no? Porque no parecen venecitas, ya vas a ver porque no quedan traslúcidas. Y vamos a comenzar a pegarlas con cola vinílica, ¿sí? Este, esto va a ser un espejo, entonces, en el medio lo que hacemos es dejar un espacio, ya lo marcamos previamente. Claro, reservas el lugar para el espejo después. Reservamos el lugar y le reservamos alrededor, para luego colocar la junta, unos 3 milímetros, todo alrededor del espejito, y también la separación entre juntas, entre mosaiquito y mosaiquito, que sea también de 3 milímetros. Antes de colocar la junta, vamos a pegar con cemento de contacto el espejo. Esto sí, traten de no colocarlo con cola, porque, bueno, como tiene un componente de agua, puede dañar el espejito, ¿no? Y aparecer esas manchas negras que no nos gustan mucho. Entonces, bueno, cuando esto está completamente seco, nosotros comenzamos el paso de la pastina. La pastina se realiza con agua, nosotros colocamos un poco de agua en un vasito, vamos a poner poca cantidad, y en este caso las pastinas ahora vienen con colores. Este es el color que se llama uya, es un color negro, un pechito combinado muy bien con estos tierras, con los cálidos. La proporción es, tenés que llegar hacia un punto cremita, un punto crema, como la crema de leche. Pero mirá que yo voy agregando bastante y todavía, ahora van a ir viendo. ¿Y solo con agua? Solo con agua. Esto voy revolviendo, a ver si muestro un poquito ahí. Todavía está muy líquido, hay que agregar más cantidad. Cuando ya está bastante espeso, nosotros lo que hacemos es empezar a colocarlo con una espatulita. En este caso tengo una cucharita de helado. Casi estoy viendo, casi, casi es como un enduido, ¿no? Más que una crema. Sí, por ahí se podría... Como esa textura. Por ahí acá se pasó un poquito de textura. Pero no, sí, podría asimilarse como un enduido. Con esto, con cualquier... Mirá, yo acá tengo un pedacito de acetato. Podemos... Claro, para que entre bien en las juntas. En las juntas. Hay que tomarse un poquito de tiempo en esto y cuando esto fraguó, es el momento de comenzar a limpiar con esponja. Mientras tanto, vos seguís insistiendo, ¿no? Un poquito... Para que no quede aire. Para que no quede aire y justamente podemos... Me hiciste acordar de algo. La técnica de cuando pones en el molde de un bizcochuelo, ¿qué hacen? Que golpean. Las cocineras golpean para que baje. Para que no queden burbujas. Y que quede parejo. Bueno, eso se hace así. Entonces, vamos a suponer que esto ya secó. Yo quiero mostrarte con una esponjita humedecida. Sí. Esto es enchastroso, pero vamos retirando todo el excedente. Así que si te parece bien, vamos a pasar a la pintura. Vamos a trabajar con... Voy a cambiar este vacío. Guarda. Vos fijate, Roque, desde acá para acá hay una secuencia. Esta es una secuencia. Yo la voy a repetir en este lugar y a partir de acá la repito. Hacia arriba. Se vienen las guardas. En todo. En la ropa, en el diseño. Todo guarda. Entonces, bueno, vamos a buscar, repetir esta secuencia. Entonces, aquí lo que hago es, por ejemplo, manteca. Sí. En esta secuencia que tengo acá, aquí va manteca. ¿Sí? Trabajo con manteca, con color amarillo, con naranja. Vas alternando y le vas poniendo acrílico. Acrílico. En cada uno. En cada lugar. Y después, una vez que se secó esto, podemos darle una... Como un ponciadito. Sí. Por ejemplo, al color manteca le puedo poner un poquitín... Como a desgastarlo. Desgastarlo. Darle como un efecto. ¿Qué te unían a una cerámica? Sí, sí. Como viejito. ¿Viejito? Bueno. Ahí está. Leila, ¿y para finalizar? Para finalizar podemos aplicar un poco de barniz. ¿Barniz? En este caso yo le puse semimate porque quería... Claro, para que no brille. Que pareciera un mosaico romano, no tan... Claro, bien, más opaco. Entonces, un semimate. Si vos querés que brille, porque te gusta lo esmaltado, el brillante o una laca poliuretánica y bueno, queda fantástico. Al finalizar todo, del lado de atrás, pegas dos pitones y un alambre como para poder sostenerlo. Le podés poner un papel de empapelar, que quede prolijito y así el trabajo... Un espejo que... ¿Quién va a pensar que son pedacitos de truco? Sí, nos engañamos bien con esto, ¿no? Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho por estar en... Gracias a vos, la verdad que es un gusto siempre venir acá. Bueno, gracias a vos. Continuamos. Este es el ABC. Determinar el diseño del marco definiendo ubicación del espejo y formato de las falsas venecitas. Cortar en telgopor los cuadraditos y pegarlos sobre el fibro fácil con cola vinílica, dejando espacio para las juntas. Pegar el espejo con cemento de contacto. Rellenar las juntas con pastina y retirar el excedente. Pintar las falsas venecitas y los cantos del fibro fácil con acrílicos de colores. Barnizar. Barnizar. G.B. Diseños. Petit muebles, objetos, lámparas, talabartería, arquitectura y decoración. Muebles estándar y a medida www.gvision.com.ar Teléfono 011-4581-1535 Pintar las juntas.